¡Ay! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Uy! ¡Qué susto nos diste! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mírenme! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Qué alegría! ¿Escucharon, Marty? ¡Está bien! ¡Uy! ¡Qué buena noticia! Porque quería preguntarte... ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No! ¡Lo vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? ¡Sí, oíste!